Su madre Hola Mi nombre es Cruz, soy de Argentina Y esta vez estoy en Roblo Hola muchachos, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, ambulanzas pasando por doquier Si manejas siempre da el paso a la ambulanza Por favor, yo me acabo de despertar Son aproximadamente las 9 de la mañana Estoy unos cuantos días aquí durmiendo Pues solo en la habitación, en el nuevo departamento Pero como ya lo vieron en el título, va a llegar Mi roommate, ya lo dije en los anteriores videos Quien era, pero pues si no lo han visto, no se lo voy a decir ahora Hasta que lo veamos para que sea una sorpresa Es un gran amigo amigo, de hecho me están sonando Las notificaciones, creo Me está diciendo, ya apúrate, es que estaba muy Estaba muy preocupado porque su viaje se demore O que yo llegue y no esté O que él llegue y yo no esté, y en fin, ya no vamos a estar Solos en la casa, ya no vamos a poder hacer desmadres Luego le contaremos las aventuras que hemos tenido acá En este departamento, nada que no se pueda decir Son las 9.22, creo que ya tengo que ir rapidísimo No sé cuándo me demore al aeropuerto Pero mejor llegar muy temprano que muy tarde, ¡vámonos! Llegué como media hora antes El vuelo de Lucho llegaba a las 12 Pero luego me dijo que llegaba a las 11 Porque se había adelantado Y yo estoy acá como a las 10 y media Para que no se pierdan, muchachos Estoy esperando con un cafecito y ya un ratito debe llegar Miren, estas dos niñas aquí están esperando Lucho No sé qué no están aquí ¿Desde las 11? No, antes Desde las 6 de la mañana Desde las 6 Me hayan dado un regalito Qué linda Estoy nerviosa Supuestamente podrá levantar a Lucho Primero eran dos Y ahora ya son cinco Todos los van a ir acá a Lucho Si tan solo me recibieran a mí así Es que Kento se prestea Por eso no venía por aquí en la madrugada o sea La veo Luchote ¿Cómo están Lucho? Me ha atrevido a tus fans ¿Qué tal el viaje? Bien, cansado Bueno, Lucho ya llegó, está un poco cansado Vamos a ir al departamento Y gracias muchachos por venir Y bueno, no sé por qué estoy agradeciendo por el dinero Por Lucho Sacaron la lotería Vinieron a recusarme a mí sin tener que enro Bueno, nos vamos al DETA Vámonos Vámonos Pues él es Lucho, el con el que voy a estar viviendo Luisa Redondo, pueden seguir su canal también ¿Qué es lo primero que voy a hacer Lucho aquí en México? Comer tacos Sí, sabía que ibas a decir eso Ni lo pensé Pues dejamos las cosas y le vamos a poner unos tacos Sí ¿Estás listo para ver tu nuevo apartamento? Bueno, te he dicho que es tuyo, pero ahora... ¡Listo! ¡Lo borgo! Ya puse esto acá para dejar las tabas aquí Ay, yo la dejo en todos lados O no saco chino Ay, qué paja, man Ah, es el famoso gallo ¿Por qué hay tanto aquí? Ah, ¿tenemos un solo baño? Sí ¿Esta es tu cama? Esta es mi cama, ya la usé ya Oye, esta camita de aquí ¿Esta camita de aquí? Tú eres más chaparro, perro Pero tienes escritorio Yo no tengo escritorio Y acá está mucho más eliminado que allá ¿Qué chiste? ¿Con ventanón? Yo tengo una ventanita O sea, si yo quiero te puedo espiar por aquí Sí, no la hagas Lucho, yo sé que tú no vas a sufrir con esto, pero... ¿Qué es eso? Ah, no, yo no Yo no hago esas cosas Ya viste el nuevo apartamento Aquí nos vamos a quedar mucho tiempo ¿Qué piensas? Está chévere, me gusta Está chiquito, pero está bonito ¿Está bueno este baño? Mira, dos días ya me ha echado Hay que botar la basura Este es mi lado Este es tu lado Igual te voy a robar con... Deja tu cosa rapidísimo Y vamos a comer Unos tacazos Lucho, ya hueles, ya hueles El olor mexicano El olor de tortilla Y grasa Y cuerito Y todas esas cosas Por acá hay un montón de... Acá hay uno, acá hay otro ¿Cuál se te atoja? Yo quiero al pastor Al pastor Uy, acá creo que también el pastor Buenas tardes ¿De qué tiene? Suadero, pastor, campechano Ah, sí, tiene pastor Acá tiene pastor Lucho Tres de pastor y dos de sol Y tres de suadero Que el polio no se va a dar Y ya se le ha llevado la moto ¿Ese de quién es? Prepáratelos ¿Ese qué es? A tu gusto Lucho preparándose sus primeros tacos Después de mucho tiempo ¿Cuánto tiempo que no has probado? Mayo Julio, julio, agosto, septiembre Yo soy fan de la verde Que quede conste Es que me sale harto Que te den indigestión Que el primer día te haces así Lo ya te acostumbras Exacto Tu primera mordida después de meses Quema, quema, quema Hasta estoy nerviosa Mira cuánto se salió Como buen mexicano Te va a picar No, 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 no Está como mierda ¿A qué le echas tanto? Me enchilé Aprovecho y tataki más Su madre Pues como dicen Nunca hay un mal día para comer tacos Así que Aprovecho ¿Qué tal hermano? Después de tu Lo mejor de la vida Lo mejor de la vida Te duele los brackets Están dolidos los brackets Le han puesto el brackets recién Ahí El sudadero y todo El pastor está quedando ahí hoy Bueno Lucho Bueno Kenro Ya te complací con los taguitos ¿Qué más quieres? Porque Yo todo, todo Ah, me voy a invitar Pero solo por hoy día Ah, ya, ya, ya AT&T, ¿no? Es que no tengo línea Tengo chip Entonces No tengo internet Por favor ¿Quién roja? Eso sí no te lo va a pagar La noche puedo comer ¿Qué quieres comer? Ah, no sé Tú recomendame Entonces estaba acá Más como una semana Pozole Pozole Uy, yo extraño el pozole hermano Sí, mi madre Lucho ya se sacó su línea Ya está Toda la muchacha Está que la llama No me difames hermano ¿Por qué eres así? Bueno ya estamos en el supermercado Después de mucho rato Nos fuimos primero a una cita Con mi doctor Y luego ya ¿Qué queremos comprar Lucho? Cosas para la casa Comida para preparar rápida Comida para preparar lenta Como carne Son vegetales Frutas Tu nivel de explicación Es increíble hermano Papel higiénico Toalla Todas esas cosas Se me mata güey Amigos Kenro es pésimo Para venir al supermercado En verdad no sabe Ni qué comprar No sabe qué hacer Los dos no sabemos cocinar Así que es una cosa increíble hermano Queríamos comprar arroz Pero no tenemos olla a rosera Así que no se puede No sé si no está permitido grabar No importa Acá estamos ilegales Hay que seguir Vida youtuber Vida youtuber Que no nos vean Que no nos vean ahí Yo quiero papaya Lucho Yo quiero papaya Lucho Me encanta la papaya Papaya Uy Se suena indirecta ¿Qué vas a comprar? ¿Lo pesan antes? ¿O lo pesan en casa? Nunca has venido al supermercado Limones Es que aquí es diferente Ah bueno Limones porque en una casa Nunca puede faltar limones Estos limones también chiquis Tienes que palpar los limones Ah ok Tutorial de como Manos, sale su lechuga Ayúdenos por favor No sabemos qué comprar Ni qué preparar No sé cómo Bueno ya encontramos nuestro lugar Esto es lo nuestro Comida pre-preparada Uuuu Con microondas y ya Uy sí lo hago mano Qué gordos y flojos que somos Es que no sabemos hacer otra cosa Perdón No vamos a poner el reto De aprender a cocinar ¿Tenemos dos meses? Tenemos dos meses Pero por mí entras de esto Ahí así todo cortadito ¿Pero en el lado? A mí me gusta este Ya compro ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué quieres? ¿De qué sabor es ese? De coco, tarón Duaranda, no, zapamora Coco Listo Listo, dis Leche, mantequilla Sal Y ya comes Pocos de puré de papa Lo más flojo Comprándose me soy papa En vez de comprar papa A ver, ¿qué compramos Lucho? Huevos Es lo más importante Los huevos Choclos Elotes Papaya Este está medio roto, ¿eh? Uvas Chacult Agua Porque mañana empezamos el gimnasio Leche Oh, gracias Todo tenemos que ir al gimnasio Tu champú Aceite Y yo no sé por qué Quedan Rom me ha pedido Que compre esto ¿Tú compraste salchichas? No Tú las pusiste inconscientemente Pero hay muchas cosas más Pero vamos a arreglar todo Y luego vamos a Por el pozole Ya Pozole Ok, entonces déjenos ordenar todo esto ¿No has visto la refri? ¿Está acá? Es esta pequeñez Nos acabas de precartar de algo Para comenzar, miren la refri La refri El refri, como sea, le digan La nevera, como sea Ahorita ya está super full Me faltan, de hecho, unas cosas más ¿Cuál es el detalle? El helado se va a arreglar No hay congelador Mira Lucho lo ha puesto acá Los dos helados Tenemos comida congelada Ya se va Y no hay congelador, güey Se va en el tacho, güey No sé qué vamos a hacer, la verdad El helado lo tenemos a comer ahorita, entonces Ya fue El gimnasio Fue un pequeño detalle Bueno, nos alistamos y vamos por el pozole Después de todo el desmadre de nuestra casa Con las cosas y el refrigerador Porque Bueno, acabo de decir el refrigerador La refrigeradora Como sea El tema del video pasado Ahora estamos en la casa de Toño Es uno de mis restaurantes favoritos De hecho, de comida mexicana Donde como pozole Solo pozole Mejor que probar otra cosa, creo, de hecho Yo probé quesadillas aquí ¿Te gustaron? Sí, muy buenos Pozole grande Maciza, surtido Cabeza, pollo Con vegetales No sé cómo se pide aquí Llegó, muchacho Las tortadas Esto es la palta o como Aguacate Aguacate Agua de horchata Esto lo tienes que arrojar acá Esto también lo puedes poner acá Déjalo ahí que se moje Ah, ok ¿A cómo lo recordabas? Tal cual, tal cual Pero échale, te faltan los limones Todo con limón en esta vida Es mejor Vale la pena De ahí pegamos más limón Obviamente rico Una rica palpita A mí me faltó ese Lo remojas así, ¿no? ¿Así? Es buenísimo Me cortaste eso Bueno, así es como me han enseñado a comer Me encanta el pozole El de aquí es muy rico Yo creo que el pozole es mi plato favorito de México Fuertes palabras, pero creo que sí Creo que sí Esperamos un ratito que terminamos de comer todo esto Ale, estoy rojazo Y bueno, muchachos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video ¿Qué tal te pareció tu primer día, Lucho? Ha sido increíble El primer día He comido bien He comido rico Tacos Tengo la panza llena Yo ya he ido dos veces al baño Lucho ya no Ojalá que no me logres el baño Por favor Yo voy al de la casa Me siento más tranquilo al de la casa Pueden suscribirse al canal de Lucho Que va a estar abajo en la descripción Vamos a seguir Bueno, pues ya vamos a estar viviendo Entonces vamos a seguir haciendo videos juntos Y ya nos vemos pronto Chau Chau Cuídese Bye Coman tacos Chau 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 Chau